Conforme nos adentramos más en los temas de ufología, vamos descubriendo que los relatos de personas, que han tenido contactos con seres de otros planetas, son incontables. Hemos conocido, las distintas razas extraterrestres, entre las más descritas por los contactados, y muchos coinciden con sus descripciones, están los grises, que llevan a cabo, la mayoría de las abducciones. Pero en el grupo de las razas extraterrestres, que visitan este planeta, están los arcturianos. Una raza que vibra, en una quinta dimensión, y hasta céptima. Son los más amorosos, y según sus contactados, están en un nivel de tecnología, que supera a la mayoría de extraterrestres, que visitan a este planeta. ¿Arcturianos, una raza extraterrestre que protege a la humanidad? De acuerdo a relatos de supuestos contactados, estos seres de piel azulada, quieren ayudarnos a evolucionar. Dentro de la ufología, existen investigadores, que se dedican a recoger las historias contadas, por supuestos contactados con extraterrestres, para luego darlas a conocer por medio de libros, o entrevistas. La mayoría de estas crónicas, hablan sobre los denominados seres, grises, quienes serían los aliens que más secuestros realizan, por todo el mundo. Pero, además de ellos, estarían los reptilianos, y otras especies humanoides, de las que hemos hablado, en múltiples oportunidades. Sin embargo, en esta ocasión repasaremos las principales características, de una raza llamada Arcturianos, que, según las pocas personas, que supuestamente se han contactado con ella, como Edgar Cayce, aseguran que ellos le tendrían especial cariño a nuestro planeta y a todos quienes lo habitan. Esta civilización, que procede del sistema estelar, Arcturus, albergaría, de acuerdo a diversos relatos, a una de las civilizaciones alienígenas, más avanzadas de nuestra galaxia. Arcturus es la estrella más brillante, de la constelación de Butes, y está a 36 años luz, de distancia de la Tierra. Según lo que plantean estas increíbles narraciones, el aspecto de los Arcturianos, es semejante al nuestro, en el sentido de que también son bípedos, poseen un tronco, cabeza y extremidades. Lo que los diferencia de nosotros, en tanto, es su piel, que tiene un ligero tono de color azul verdoso pálido, y poseer tan solo tres dedos, en sus manos y pies. Y también tienen unos ojos muy grandes. Entre ellos, casi no hay diferencias físicas, y se enorgullecen de eso, porque han eliminado las tendencias de comparación, y envidia tan presentes en la sociedad humana, en la Tierra. En particular son de baja estatura, con metro y medio de alto, y son delgados. De acuerdo a Casey Milanovich, los Arcturianos tendrían facilidad, para mover objetos con el poder de la mente, telequínesis. Además, su audición está bien desarrollada, incluso más que sus capacidades telepáticas. Por lo general, viven entre 350 a 400 años, y se alimentan de un líquido efervescente, que tiene poderes vitalizantes para todo su cuerpo. Aunque en algunos casos, pueden llegar a un estado, donde no mueren ni envejecen. Su avance espiritual les permite mantenerse jóvenes, pudiendo transitar más allá del tiempo y el espacio. Sus vidas expiran cuando su contrato termina, es decir, cuando fijan los detalles de sus existencias. No hay enfermedades en Arcturus, siendo completamente eliminadas hace bastante tiempo. Para los Arcturianos, cuanto más alta es la frecuencia de energía de la vibración, más cerca se está de Dios. Justamente su sociedad, está regida por lo que ellos denominan sabios, quienes son respetados por su alto nivel de sabiduría, y por las energías vibratorias, extremadamente altas y refinadas. La vibración alta, a la que se hace mención es el amor. Los Arcturianos son, según los contactados, seres muy amorosos, y que nunca juzgan a nadie. Para ellos es tan importante la frecuencia de vibración, y los colores del aura, que los consideran fundamentales, para determinar las profesiones que ejercerán las personas. Por ejemplo, los que están a cargo del cuidado de los niños, deben tener un aura color violeta, ya que el violeta es un indicativo de que es un alma sabia, y sólo a las almas más sabias, se les permite asociarse con los jóvenes. Cada pensamiento, palabra, obra y producto es juzgado, por su capacidad de elevar la vibración, más cerca de Dios. Si no es así, no existe en Arcturus, según sus presuntos voceros, acá en la Tierra. La frecuencia de vibración, de una persona está relacionada directamente, con el dominio que tiene sobre su cuerpo, las emociones, pensamientos, acciones y creaciones. Si un particular Arcturiano, recibe la información, de que no está cumpliendo con sus propias metas para la evolución, entonces, inmediatamente los ancianos envían maestros, para ayudar a esa persona. Los Arcturianos son capaces de viajar en el tiempo. Sus naves son impulsadas por un cristal, que tiene la capacidad de conducir energía de la luz, del gran sol, ubicado al centro de la galaxia. Ya no usan computadoras, porque hace tiempo que sobrepasaron esa tecnología. Otra de sus notables características, es que tienen la capacidad de tomar a cualquier integrante, de la tripulación y mandarlo de vuelta, a su planeta, tan sólo con su cuerpo etérico, no físico, lo cual los ayuda a rejuvenecer, mientras están lejos de casa, por un largo periodo de tiempo. Representación, de una nave arcturiana. En cada nave tienen un completo banco de datos, que contiene todos los aspectos de la vida, varios planetas, incluyendo el nuestro. Una de las razones, por las que nuestro mundo nunca ha sido atacado, por extraterrestres, según los supuestos contactados, es por su miedo a las avanzadas naves, de los arcturianos. De hecho, una de ellas, llamada Estrella de Atenas, en honor a la diosa griega, estaría estacionada cerca de la Tierra, para protegerla. La supuesta contactada, Norma Milanovich, asegura que los arcturianos han estado, cuidando la Tierra, desde que empezó la vida en este sector del cosmos. Ellos tendrían muchas bases acá, y también en la Luna. La mayoría de ellas, se encontrarían dentro de las montañas. Una supuesta arma que tendrían estas naves, sería una sección de vaporización, que instantáneamente puede hacer que cualquier persona, u objeto desaparezca. Aunque lo más sorprendente de todo, es que estas máquinas pueden volver a formar, lo mismo que vaporizaron hace años, tan solo consultando los registros internos de las naves. Esta cualidad bélica, sumado al hecho de que ellos trabajarían junto a seres, que están en las más altas densidades, a los que muchos llaman, maestros ascendidos, los hacen unos muy buenos aliados de los humanos, según lo que afirman distintos contactados. Finalmente, los arcturianos no solo vendrían a protegernos, sino que también estarían aquí, para ayudar a los seres humanos, a entrar en la cuarta y quinta dimensiones, de la realidad, y en el aumento de sus frecuencias vibratorias. Se cree que los círculos de la cofecha, donde aparecen figuras geométricas, son creado por estos seres. El objetivo es ayudar a los seres humanos a alcanzar una quinta dimensión, y llevarlo a un estado de amor y armonía, como ellos lo alcanzaron. Sus naves no producen radiación, y ningún tipo de malestar a los tripulantes, las naves tienen una especie de escudo, que protege a los pasajeros, todo el tiempo. Se pueden teletransportar, al futuro o al pasado. El tiempo, no existe como tal para ellos, ya que pueden alcanzar la eternidad, y aunque no interfieren de una forma directa con la humanidad, están muy apegados a nosotros. Su poder mental es tan avanzado que pueden procrear sin tener relaciones, como los humanos, solo con enlazar sus mente, realizarían una especie de turpa por así llamar, un ser de su misma especie, el cual pasaría a ser cuidado por los maestros, al que luego integrarían a su mundo. La nave tiene una réplica de Arturus, su planeta, con capacidad de trasladar a cualquier tripulante de la nave, de regreso a Arturus, en su cuerpo estérico. Debido a que los arturianos, pasan mucho tiempo, viajando por el universo, de esta forma lograrían recuperar su energía, mantenerse fuerte y jóvenes, para continuar su labor en todo el universo. Estar en la Tierra, o en planetas de dimensiones más baja, los debilita, ya que ellos vibran en una frecuencia más alta, en la quinta y séptima dimensión. Los arturianos, duermen solo un periodo corto de tiempo, una vez a la semana, pero para ellos, es un momento sagrado, porque esto le ayuda al viaje del alma, y conectarse con los estados superiores de conciencia. En la nave contienen, un banco de información de toda la vida en la Tierra, y en otros planetas. Ellos pueden extraer información, de una forma telepática, y conectarse o enverdatos a su nave. Sus naves se mueven con la energía de unos cristales, que se recargan, del gran sol central de la galaxia. Tienen bases en todos los países del planeta, y en todo el universo. Los arturianos por las noches, llevan algunas almas humanas, a sus naves, durante el sueño, para lograr alcanzar la quinta dimensión de la realidad. Aunque no interfieren directamente, nos ayudan estimulando nuestras almas, con geoglifos, como los visto en los círculos de los cultivos. Ellos están aquí para ayudarnos a avanzar, pero se han encontrado muchos problemas, para lograr su labor, debido a que los gobiernos, solo están interesados en tecnología militar, y no en el avance espiritual y de la conciencia. Si te interesa algún tema en específico, que te gustaría que investiguemos, puede dejarlo en un comentario, y quizás el próximo video, sea el tuyo. Gracias. 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 Gracias.